Las marchas, manifestaciones y protestas se han vuelto una manera cotidiana de exigir derechos sociales, políticos o incluso caprichos, donde las terceras personas son quienes resultan más afectados, así como la economía del Estado, sin embargo, los responsables no han sido consignados. Por ello, se habla de que en el Estado se vive una ingobernabilidad, a lo cual el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, consideró lo contrario. Completamente en desacuerdo con esa manifestación, desde luego que cada quien es libre de hacer las manifestaciones que crea prudentes o pertinentes. Nunca hemos negado que Oaxaca vive delitos de fuero común como es el homicidio y que ha ido creciendo, tanto el homicidio normal o natural como lo tenemos, como el feminicidio que tenemos ya nuestro tipo autónomo. Además, puntualizó que al corte del mes de septiembre se registró una disminución de los índices delictivos, donde no tuvieron ningún secuestro, a pesar de los delitos considerados del fuero común. Yo sí quiero comentarte porque tengo el pulso de los delitos de la Comisión de los Delitos y septiembre fue particularmente un mes de disminución de esos índices delictivos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias. 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 Gracias.